Style, Sony Style Tomando Starbucks Starbucks se puede tomar en cualquier lado del país Se puede tomar en cualquier lado, por ejemplo Puedes estar viniendo Slash Tercero Y podes estar tomando una Starbucks Por ejemplo acá Lo tomo acá en la abertura O por ejemplo lo tomo en Mcdonald Puedo tomar una Starbucks en Mcdonald Porque soy anti Mcdonald A Starbucks en Mcdonald Starbucks en Mcdonald Otra puerta para tomar un Starbucks No puedo tomar así ¿Para qué quiero tomar Starbucks? Porque estamos tomando Starbucks en todas las aberturas posibles Por ejemplo Yo tomo la rampa Starbucks en la rampa Starbucks en todos lados Starbucks en un letrino de Mcdonald Por ejemplo, Starbucks acá Vamos a tomar Starbucks Starbucks puede aparecer En un automac Por ejemplo Starbucks en la avenida Santa Fe Vamos, vamos Starbucks en Santa Fe Ahí va Micaela Tomando un Starbucks en plena avenida Santa Fe Bueno, estamos llegando a Corolel Díaz No, a Santa Fe Volví para acá Volví para acá Oye, ya moré a mis amigas ¿Dónde están mis amigas a Starbucks? No, 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 no Estás dejando... ¡Es una alegría! ¡Es una alegría! No, no, no No, no, no